Hola y bienvenidos a este el sexto, si creo que es el sexto, capítulo de Terraria en el Reino de Sakya, conmigo un servidor Sakya a los mandos. Bien, vamos a ir a por el siguiente boss, si, aquí tengo, eh, os diré, a ver, os digo en un segundo y como se hace. Para empezar, para invocar a este boss hay que ir al, eh, estoy, al, hostia que no veo un pijo, a la zona corrupción. Bien, segundo, he conseguido esto y esto, este no sé dónde lo conseguí, pero este es de un cofre de abajo. Mirad qué bestialidad, vamos, solo voy a atacar con esto, pero pura y simplemente, es que mirad, uy, no, 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 no me caigas encima, tío. Mira, 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 pum, lo malo es que es difícil meterlo, pero mete unas hostias. Vale, segundo, joder, es que los destroza. Segundo punto, estoy grabando a MP4 directamente, es decir, estoy probando lo que, os acordáis de algo que probé hace tiempo con el Minecraft que dije, no me gusta como graba. Pues estoy probándolo a ver con el Terraria, que como el Terraria prácticamente no lo edito, solo le añado un, eh, scrolls al principio y al final. Vale, pues dije, va, a tomar por culo. Pues dije, intento, voy a intentar grabar de este modo, que yo lo que noto es que va bien, la verdad, creo que va bien. Así que dije, va, venga, dale, lo probamos y ya está. Vale. Voy a hacerme una zona un poco así, más alargada de esto. Porque va a utilizarlo, se me va a acabar haciendo de día, pero me parece que ese no se va. Quieto, coño. Vale. Es por ahí simplemente alargar la zona un poco, para ser por aquí todo donde me mueva. Esto también podría haberlo hecho con la cámara, sí, pero intento que se vea lo menos posible. Lo otro malo es que coordino poquito el volumen que hay de todo, creo que eso irá un poco más. A lo mejor tengo que modificar algo, bueno, eso ya lo iré viendo después. Uf, aquí hay piedra de corrupción. Vale, lo voy a hacer hasta aquí mismo. Tampoco necesito... Buah, es que destroza. Y os digo, lo encontré en un baúl del infierno. Vamos a matar al bicho y luego os enseño, intentamos continuar por el infierno por ahí abajo. Que está chunguito, pero es chunguelo de ahí abajo. Ah, y también tengo esto nuevo, que añade daño de fuego. Va, venga, dale. Ah, hostia, es el cerebro. Coño, 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 creí que era el otro. Sí, pues este me puede... Me va a partir el orto. Así os lo digo. Este me va a destrozar. Yo creí que era el otro. Hostia, hostia, hostia. Hostia, hostia, hostia. Esperemos que no me venga la otra zona. Coño, la vértebra, claro. Es que es la vértebra, cago en la hostia. Vaya fail. Pues contra ese tío necesito otros objetos, yo creo. Buah. Hostia, vaya failada. Bueno, parece que no nos sigue. Uf. No sé si lo puedo invocar otra vez. O si seguirá en la zona. Vamos a verlo. Vaya fail. A ver. Por aquí tenía... Tenía más objetos, yo. Cinco lentes. Hostia, qué putada. Estos son todos objetos recogidos de ahí abajo. Seguramente hagamos una zona con algo... Un cubículo más con alguno de ellos. No sé si tenemos todos los cubículos ya ocupados. Eh, este es nuevo. Este no lo he visto ni yo. Quest. Fishing Master. Ni puta idea. Eh, y este. Bastante mierdecilla, la verdad. Bueno, pues vamos otra vez para allá. Aunque se está haciendo de día. Pong. De momento, parece que con el Terraria no me da problemas. Incluso voy a volver a probar la grabación con el Minecraft. Porque si os recuerdo, ya cuando la probé, lo hice con... ¿Cómo se llama? Intentando poner música. Por eso de que no me gusta que solo se oiga mi voz. Aquí en el Terraria yo dejo la música natural. Si en el Minecraft se notara una música de base un poco decente, yo pondría la música de base. Y no añadiría después. ¿Dónde vas? Todo flipado. Vale, no sé por qué se me ha cerrado. Es una putada. Así que me va a tocar subir los vídeos en privado y unirlos. Vaya putadita. A lo mejor se notan bajones de FPS igualmente. Es que, ya os digo, es un coñazo. Vale, estos dan... Son los que dan vértebras. Así que me van a volver a hacer falta. Me parece que tenía que llegar... ¡Uf! A un mogollónaco más. No os digo más. ¿Por aquí qué hay? Bueno, acá hay cositas. ¿Por qué hay cosillas? Ah, nada interesante. El daño de fuego se aplica a todas las armas. La hostia, hasta el pico, mirad. Tiene daño de fuego. Si es que mato con el pico. Vale, os explico. Lo que hay que hacer es coger... Todos los materiales. Y esos se craftean aquí. ¿Cómo? Pues teniendo lo suficiente. Si no, no puedes craftearlos. Pero simplemente hay que estar cerca. Son como una mesa de crafteo. La cual me gustaría saber cómo cojones quitar. Porque me encantaría tenerla en la base. Quietor. Otra putada. No podemos romper todavía estas zonas. Cosa que a mí me gustaría. Nada, por aquí solo hay... Paso a un corazón. Pues nada, a matar. A matar arañitas por aquí. Y es... Creo que todos dan vértebras, curiosamente. Es algo raro, pero... Voy a tener el chisme de las vértebras puesto aquí. Para ver si recojo más. Vale, por aquí van saliendo más. Ahí tenemos otras cinco. No sé si ahora se puede. Es que, ya os digo, no recuerdo cuántas eran. Nope. Vale, hay arañas más. Uh, vaya bajones. La otra razón por la grabar de esta forma es porque así conservo más fielmente el... El... No me sale. El formato de origen, joder. No me salía. Porque resulta que... Ocho, hostia. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal se... Si podemos ahora. Uh, ¿cuántos hay? Cago en la hostia. Toma, leñazo, que me he metido a lo tonto. Estás un poco bugged. ¿Nueve? Yo creo que eran diez, pero... Creo que eran esta cantidad. Sí que bajan FPS, sí. Coño. Hostia, ¿me está haciendo daño? Ah, no, es que me estoy recuperando. ¿Cuántos eran? Joder. Es que ya os digo, no me acuerdo. Si me acordara, os diría, pero no me acuerdo de cuántos eran. A ver, vamos a ver. Si ahora ya podemos. No. Joder. Parad, 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 parad. Que aunque yo os mate de pocos golpes, hacéis daño. Hijas putas. Doce. Vamos a colocar un poco aquí de luz, que no veo una... Esto. Es que no se ve una mierda. Vale, está. Eh, eh, eh. Que yo te quiero todavía. Vale. Coño, pero ¿cuántas eran? Hostia puta. Sí que pide unas cuantas, la Virgen María. No sé cuál es más chungo, si el cerebro o el gusano. Para invocar al gusano... Vamos a invocar al gusano, venga, vamos a probar. Vamos a tomar el episodio un poco como para enseñar. Vale. Esto por aquí. Para invocarlo hay que romper toda esta piedra y... Me hace falta esto. Para ser exactos, creo que da material. Crimson Block. A este paso no le doy... Eh, no, 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 no. Que parezca que no quiero las cosillas. Uepa, que tiro todo. Vale. Lo siento, el oro es el oro. Y el oro todavía es un material... De vital importancia. Y debajo no sé si hay plata... Bueno, es igual. Vale, pues habrá que ir a la... Versión 2. Bomba Lapa. Perfecto. No sé si es con un pico. Bueno, pues nada. Te voy a invocar así. Me ha dado un arma, tío. ¡Hostia, puto! ¡Hostia, puto! Tío, 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 tío. La puta. Vale. Un corazón menos. Y algo me ha dado ahí también. Bala de mosquetón. Es que no sé qué balas usa. 86. 61. Sí, más o menos coincide. Bueno, es que estas tonterías dan cosas, ¿sabes? Y más vertebrecillas. Relax. Relax, my friend. Vamos a ver. A ver, tú. Ahora puede que ya podemos hacer también lo otro. Vamos a cargarnos eso de ahí. Coño. Que quiero. Ahí estamos. Voy a tenerme que hacer otra. Eh, no puedo. Hostia. La verdad es que esta es otra forma de obtener esos bloques. Que no... Quería intentar adiv... Joder. Era una de esas cosas que... Hostia. Joder, y no habrá una forma... Ah, sí. Sí que hay una forma de obtener las lapas ahora. Relájala un poco. Joder. Ya podemos hacer alguna más. ¿He bajado por ahí? No puede ser. Si no entro, tío. ¿Cómo coño he bajado por ahí si no entro? Alguien me lo explique. Lo veré en la repetición porque... Hostia. Vale. Jeje. Hostia. ¿Y qué me has dado ahora? Crimson Red. A ver, vamos a cargarnos a estos antes. A ver, mi varita da 17. Esto da 12. Y pongo a una nube de a llover sangre. Hombre, es interesante, ¿eh? ¿Interesante es? Buah, eso puede ser muy épico, ¿eh? Vamos a por otro razón que queda. Que no sepa dónde coño está. Parece que allí. Vale. ¡Hostia! ¡Hostia! Que me doy a mí. Y por aquí. A ver, hacia arriba. Coño, coño. Tengo que recoger ese objeto que he dado. ¡Ah! También invoca el cerebro. ¡También invoca el cerebro! Vale. ¡Hostia! ¡Hostia! Pero esto me parece muy bestia, ¿eh? Esto es muy bestia, ¿eh? Esto es muy bestia. La Virgen María. ¡Puf! ¡Dios! Necesitamos más defensa, ¿eh? Para este tío. ¡Mucha más! Por lo menos un equipo de oro. Porque estamos hierro... Y plata. Y plata. ¡Vaya tela! ¡Uf! ¡Quince! Vale, esta mil lanza. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Tendré que esperar a otro episodio para matar. ¡Niom! Tengo que crear ya... Aquí hay uno solo, ¿no? A ver. Vale. Ya hay afiliados para todos. Tengo que hacer más bloques hacia arriba. Pero no ahora. Vale. Apilar rápido. Apilar rápido. No probé con los disparos. Se me olvidó. Apilar rápido. Aquí no hay nada que apilar rápido. Vale. Bueno, a ver. Vamos a dejar aquí esto. Esto que era también de allí. Esto no lo vi. No sé de dónde coño lo he cogido. Y esto. A ver. Dejamos a ti por aquí. Hostia. Bueno, a ti no te voy a dejar aquí, pero... El de las armas, a ver. 14, 17. Este ya se ha quedado por detrás también. Esto habrá que tirarlo a tomar por culo algún día. 63 daño de distancia. Hostia. Esto es interesante, ¿eh? Esto a la mierda. Esto lo puedo tirar. La verdad me la suda. Este tridente se va a quedar aquí porque ya tenemos la nueva lanza. Guay. Tenemos unos... Los objetos están interesantes, ¿eh? Vale. Que son dos pociones distintas. Curativa, menor. Joder, tío. Si pone lo mismo. Supongo que el límite será 30. Este para aquí. Vamos a ver. Luego aquí. Las otras estrellas. 5, perfecto. Más mana. Eh... A ver, coño. Vale. Lo tengo que craftear aquí. Perfecto. Vale. Pues ala, os voy a enseñar un poco lo poco que he visto de lo de abajo. Últimamente salto porque me acabo encontrando... Me podría dejar caer. Pero la mitad de las veces me he acabado encontrando a alguien por el camino. Y eso no me gusta nada. No he saltado arriba, ¿verdad? ¿Veis? Últimamente me encuentro siempre a alguien aquí. Y me acaba... De la hostia... Me la acabo golpeando contra él. Y... Tengo por aquí un par de placas. A Saki le ha llegado la hora. Qué cabrones. Y bueno, ¿qué es lo que he visto por aquí? Pues prácticamente nada. Eh... Bueno, vamos a andar con... Con las armas. Son de lo mismo. Anda, pues la espada la voy a conseguir en el otro lado. La putada es que ahora hemos perdido invocar el cerebro. Pero bueno, es igual. Porque para invocarlo ya... Yo creí que era del otro. Así que no me preocupa tanto. Bueno, ¿y hacia dónde vamos? Pues tendremos que ir hacia allá de alguna... ¡Eh! 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 ¡Hostia! ¿Por qué me he caído? Necesitamos algún objeto que nos ayude a no morir en la lava. Vamos a mirar lo nuevo que hemos conseguido de esa zona. Rápidamente que lo he guardado sin darme cuenta. ¡Hostia! ¡Qué muerte más absurda, ¿no? Eh... Te, 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 te lo guardé aquí, ¿no? Sí. No. Eh, ¿aquí qué tengo? Tengo esto que es muy raro. Es bastante feo, curiosamente. Vale. No, lo dejé en este otro, ¿verdad? O en este. En este, en este, en este. Pues vamos a llevarnos esto. Esto, porque yo creo que eran del mismo. No, no lo he mirado. ¿Vale? No lo he mirado. Vale, vamos a mirar. Vale, oro, plata. Tengo hierro a... A cascoporro, ¿sabes? Y no me sirve, ya no me sirve de nada. Es muy mierda. Vale. Y este. Ah, y me voy a llevar... El de oro, porque a lo menos... Hay otro boss. Lo que pasa es que necesito... Eh... ¿Cuánto sería? Me parece que es 100 de... Esto, de la baba. Un coñazo. ¿Ves? Corona de... Puedo hacer corona de oro. Que luego sería esta corona más otras cosas. Pero... Lo que me interesa ahora es defensa. Estoy muy por detrás en defensa. Vale. Eso por un lado. Esto es la misma defensa que tenemos ahora. Vale. Esto nos permite hacer la dría obsidiana. Pero no nos interesa. Mola. Entonces. ¿Qué quiero saber? ¿Para qué me sirve esto? Para hacer crimson block. ¿Solo? Claro, porque para hacer cosas con este... Se hace con la piedra infernal. Es que... La piedra infernal es algo de ahí abajo... Pero todavía no la puedo picar. Es una putada. Bueno, pues de momento... Nos tendremos que conservar con un equipo de oro. Vale. Bien, pues parecerá absurdo, pero... Le he vuelto a dar a... Es que... Al grabar en modo... Modo... Pantalla completa... Se puede salir de aquí. Bueno. Que es una putada. Que me tengo que tragar. Eh... Vale. Pues vamos a convertir todo a lingotes. Pero los de oro son los que me interesan ahora. Doce. No puedo hacer algo así... Muy impresionante. De plata menos. Y de hierro todavía menos impresionante. Voy a hacer algo. Pues nada. De momento... Nos vamos a quedar así. Porque... No tengo ningún objeto más que así... Que poder hacer interesante. Es llamativo que tenga 70 de plata... Ahora mismo. Y que sea bastante inútil. Pues nada. El Crimson Block... ¿Dónde coño será el Crimson Block? A lo mejor en estos de aquí abajo. Es que... No veo algo en lo que pueda hacer... Que pueda utilizar el Crimson Block. Tal vez para hacerlo... Tenga que ser en los otros. Ahora tenemos... Un poquito más de defensa. Pero... No nos sirve. Tenemos que hacer Crypt and Bar. Unas cuantas. Así que... Lo que me voy a dedicar es a matar... No. Aquí no. Aquí no. Aquí no. A matar ojos. Literal. Literalmente me voy a dedicar a... A destrojar hojazos. Un meteorito ha caído. Dios. Eso tengo que encontrarlo. Creo que no lo puedo pegar. Para nada. Pero... Eso tengo que buscarlo. Normalmente cuando te lo dice... No está muy lejos. Tengo un Garfio. Uh. Lol. Voy a intentar. Estoy muy raro así. Bueno. Y con el de vikingo todavía más. No he guardado la cota de malla. Qué genio soy. Pues bueno. Voy a buscar ese meteorito. Si lo encuentro, grabo cómo encuentro el meteorito. Y si no, me despido aquí ahora. Así que... Si no, hasta el próximo. Ey, pues sí. Encontré el meteorito. Ahora. Parece ser que ha dejado todas estas piedras. Lo que no sé es si podré picarlas. Sí, sí puedo. A ver. A ver. Meteorito. Oh, oh. Cómo mola. Ay, Dios. ¿Eso es otro meteorito? Cabeza meteorito. Hostia, hostia, hostia. ¿Y eso? ¿Y eso? Qué curioso, ¿no? Seguro que si me pega, me deja como el culo. Quiero decir, me destroza. Os voy a enseñar dónde estoy del mapa. En cuanto haya quitado a estos. Mira. Para empezar ya había visto esto de la izquierda. Pero esto fue aparte en otra cosa. Estamos casi al final del mapa. A ver, vamos a volver. Que va muy lentamente, pero... Pues lo vamos a coger todito, todito. Que seguro que nos sirve para algo. Bueno, lo voy a coger. Porque esto... Puedo pasarme aquí la vida, eh. Me parece que seguiré yo por mi cuenta. Mientras esto sigue cayendo. Y ya en el próximo episodio... Ya se verá todo lo que se puede hacer con el meteorito. Mientras tanto, yo sigo aquí recogiendo. Os veo en el próximo. Chao, chao.